Cerca de Maracaibo No quiero ir, no quiero irme pa' allá Y no volver, y no volver jamás En las abellitas, en los caserillos En las abellitas, ¿dónde está la vida? En las abellitas, tengo el amor mío En las abellitas, que es una guajira En las abellitas, tengo el amor mío 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 En la Javillita, tengo el amor mío En la Javillita, es una guajira Guajirita, guajirita Si tú me llevas, te llevo Yo te doy mi corazón Guajirita, guajirita Guajirita Ay, en mi lindo bohijo Yo tengo mi guajirita Cosa buena Guajirita Guajirita Yo te voy a llevar al altar Contigo me de casa Guajirita 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 Si tú me llevas, te llevo Yo te doy mi corazón Y guajira Seguro que te lo doy Guajirita 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 Gracias.